Panaderías, tiendas de abarrotes, fuentes de sodas y hasta negocios de comida se han visto perjudicados en sus ventas tras la escasez de gasolina en la entidad. Aunque continúen esperando por varias horas en las gasolineras para abastecer sus vehículos, temen que la situación empeore. También se viene un compromiso muy importante que es la Feria del León. Tenemos que ir a montar el día jueves. Si para el jueves no tenemos el combustible suficiente para ir y además nos garantiza que podamos regresar, no vamos a poder ir a montar a León. También es algo que nos ayuda mucho en la economía aquí en las panaderías, esta feria, pero ahorita en lo particular nosotros sí estamos ya viendo que sí es algo pues malo, ¿sabes? Varia por ruta aproximadamente gastamos unos 400 pesos diarios. ¿Diarios? Diarios. Y ahorita tienes abastecido hasta como quien dice para hoy. Sí, tenemos para hoy y para arrancar mañana, pero ya la mitad de la ruta de mañana ya no la podríamos hacer. Por su parte, Víctor Manuel Macías Paredes, presidente de la Cana Sintra en Celaya, explicó que si bien al momento no hay afectaciones directas a las empresas, al paso de las horas la situación se estará agudizando y si no cambia, entonces se notarán más las pérdidas económicas. Pues yo creo que ya estamos en crisis, ¿no? Ya no es afectación, la afectación fueron en días pasados, pero pues ya aquí ya se ve una crisis, al menos en la industria en cuanto a la logística, pues porque también hay desabasto en diésel, no solo en gasolinas. En municipios como Abasolo, Pénjamo y Silao, el panorama no es muy diferente. Las largas filas para comprar gasolina continúan y algunos negocios han tenido que suspender labores, pues los proveedores no les han podido surtir mercancía. Por su parte, Ramón Alfaro, director de Economía de León, informó que debido al desabasto de combustible que se presenta en la ciudad, el sector informal, sobre todo en los tianguis, son los que más afectados se han visto. Con información de María Espino, Jorge Carmona, Cecilia Cornejo, Daniel Moreno, Manuela Riaga, Gerardo Pérez, Correo al Punto. ¡Gracias!